¿Saben qué otra cosa puede ser una película, puede ser una serie de política, de corrupción, de asesinatos, de sexo, de ficción? Lo que está sucediendo en México. Hoy quiero citar a una escritora, filósofa, una de las personas más representantes de nuestra civilización, la señora Shakira. ¿Dónde están los ladrones, María José? ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está Javier Duarte? Es algo que todos nos preguntamos y nos preguntamos desde días después de que pidiera su licencia porque era únicamente un anuncio de que se iba a escapar. A mí el pedir licencia como gobernador de Veracruz únicamente me mandaba el mensaje que se estaba preparando su propio escape. Hoy, anunciando el Halloween ayer, se publicó la primera parte de una columna de miedo, señores. El Universal publicó una columna escrita por Raimundo Regapalacio sobre la caída de Javier Duarte. Es sorprendente lo que dice, lo que nos platica. Él, entre todo lo que nos platica, nos cuenta que Javier Duarte, y lo platicamos nosotros dos en la mañana, fue engañado. Él dice que Javier Duarte había pactado con el gobierno. Como muchos de nosotros, muchos de ustedes pueden llegar a pensar, pero que realmente no se le respetó y que se convirtió en un sacrificio para el Partido Revolucional Institucional. Es decir, lo que está intentando decir Raimundo Regapalacio a través de su columna, es que el gobierno federal está coludido con esta deuda fiscal que tiene el gobierno de Veracruz. Y que a través de ese pacto que tenían, en algún punto Javier Duarte fue, no sé, traicionado en cierta forma. Es que está de, mira, en serio, esto es de House of Cards. Dice que el pacto que había hecho Javier Duarte con algunos funcionarios del gobierno actual es dejar pasar la elección, que ya la tenía perdida, entregar pacíficamente el poder en Veracruz y, por medio de archivos expiatorios, salir libre de la corrupción que hoy conocemos, al parecer que es novedad para muchos. Lo decía Luis Videgaray, lo dice Raimundo Regapalacio en su columna, Luis Videgaray odiaba a Javier Duarte. Luis Videgaray no le aceptó ninguna cita porque sabía el déficit económico y financiero en el que estaba Veracruz. Cito, los estados no quiebran, pero Veracruz es la excepción. Según Raimundo Regapalacio, siempre se supo lo que estaba pasando en Veracruz. Siempre se supo lo sabía Luis Videgaray, se lo hizo saber al presidente Peña Nieto, se lo hizo saber a Osorio Choc. Dice en esta columna que, en serio, necesitan leerla porque está mejor que cualquier capítulo de House of Cards. Una vez, dice que Javier Duarte, preocupado por su futuro y si iba a estar en la cárcel o no, se paró en Los Pinos sin cita y tuvo que esperar cinco horas a que el presidente Peña Nieto lo recibiera y no lo recibió. Es decir, después de eso, bastante enojado, empezó a gritar a los mil vientos que cómo era posible que lo trataran así si él había dado dos mil quinientos millones de pesos a la campaña del presidente. Ojo, esto es bastante grave. Digo, la información, creo, no tiene por qué revelar sus fuentes siendo un periodista, pero lo que se está diciendo en esta columna, en serio, está bastante grave. Dice después que Duarte pactó, que esto lo platicamos aquí, que Duarte se vio con Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Cuitláhuac, que era el candidato de Morena, que logró casi llevarse la elección para poder salir ileso después de su mandato. Fue entonces cuando Animal Político Financiado, ¿te acuerdas el famoso reportaje de los seiscientos millones de pesos que Duarte no estaba, que se habían ido un hoyo, que hoy sabemos que es cierto, que Luis Videgaray, según la columna, sabía que era cierto, fue cuando se publicó esto. Lo que dice esta columna es desconcertante. A mí me parece muy desconcertante porque están ligando directamente al gobierno federal con el tema del estado de Veracruz. De que el PRI dejó pasar muchas con el sexenio de Javier Duarte en el estado de Veracruz, eso es un hecho. De que haya sucedido esto, ¿no? Esto es mera especulación o habrá que ver quiénes son las fuentes de Reymundo Riva Palacios para a través de su columna estrictamente personal, ese es el nombre de su columna en el Universal, haya revelado esa información. Lo que a mí me parece que es claro es que Duarte no es ninguna víctima. Y que él sabía en lo que se estaba metiendo y que la deuda fiscal en el gobierno de Veracruz existe. Y eso es culpa del gobernador. No, sin duda. A mí lo que me sorprende, María José, y yo entiendo el punto y jamás vamos a estar del lado de este ratero, pero ¿cómo se desenvolvió esta maraña política que según Raimundo es completamente cierta y lo publica aquí? Ahora, según Raimundo, asegura que el presidente Enrique Peña Nieto le dijo al gobernador, en ese entonces, gobernador sin licencia, gobernador, que no se preocupara, que todo era puros medios de comunicación, que todo era pura mala percepción. A lo cual el presidente sabía que no era cierto, porque según el arte de la columna, ya había aprendido de Ayotzinapa, de David Coylefeld de Naconagua y de todos los escándalos que sucedían. Es aquí cuando dice Raimundo que fue sacrificado Javier Duarte. A mí únicamente me parece que el PRI está haciendo todo lo posible por salvarse el pellejo, y lo hemos hablado con la expulsión de Duarte del PRI, pero no hay excusa alguna de lo sucedido con las finanzas del Estado, y no nada más de Veracruz, sino tienen varios estados que hay que checar la situación de sus gobernadores y exgobernadores. Pero mira, incluso el martes 11 de octubre, hace 20 días, un día antes de que pidiera licencia, justamente lo citaron en Los Pinos, insisto, según Riva Palacio, para decirle que tenía que pedir licencia sí o sí, porque no iban a permitir que Yunes, Miguel Ángel Yunes, el gobernador electo, tomara presidencia. Fue después cuando se enteró que todo era un engaño, se tuvo que meter en la camioneta, en la cajuela de su coche, para salir y escapar de Veracruz. Escapó después al sur, a un rancho llamado El Faunito, y desde entonces nadie sabe dónde está. Como dices, María José, esta columna, aparte de la seriedad, es alarmante si algo de esto es verdad. Es alarmante, pero bueno, como lo hemos hablado, es mera conspiración, como le quieran llamar, o es una especulación de la situación que se vivió en Los Pinos, pero se habrá ido a la chingada, digo, para el rancho de Andrés Manuel López Obrador, a hablar con él también. No sé, porque se supone que es muy amigo de Andrés Manuel. Lo que sí es, es verdad, esto sí es verdad, porque está confirmado. La PGR, después del tuit del padre Solalinde, que al parecer tiene más inteligencia que el CISEN, y que la CIA, y que todas las personas en América, fue 24 horas después, porque la rapidez en México nos distingue. Fue 24 horas después al famoso rancho donde se supone Javier N. Estaba escondido. Y no, obviamente no encontraron nada. A mí lo que me preocupa es que el padre Solalinde tiene información de primera mano de todo. ¿Te acuerdas que él decía saber dónde estaban los 43? Y él sabía dónde estaba Duarte. Está cabrón, ¿no? A mí me parece, bueno, Solalinde siempre se ha caracterizado por hacer este tipo de aclaraciones políticas. También es un poco para llamar la atención en cuanto a su figura y la acción que realiza en nuestro país. Pero lo que sí es claro es que hasta el día de hoy Duarte no lo han encontrado. La PGR no ha dado información certera de su paradero. Sacan un comunicado diciendo que se está buscando y dicen Javier N. Duarte, con una forma de discrecionalidad en torno a su segundo nombre, como si no supiéramos quién es. Lo cual sigue esta imagen de la PGR como ineficiente, en nuestro país, porque ya va a pasar un mes desde que Javier Duarte pidió licencia y no se han tomado cartas en el asunto. Hoy en un grupo que tenemos estamos platicando cuándo creemos nosotros que van a atrapar a Duarte. Yo, y lo dije y lo insisto, yo creo, y tendremos esta grabación para cuando suceda, que este mes, este mes de noviembre, va a caer Duarte. Te voy a decir por qué. Porque si alguien se tiene que poner la estrellita de haber escondido, de haber atrapado, ya me traiciono el subconsciente, de haber atrapado a Javier Duarte, es el gobierno de Peña. ¿Por qué? Porque la imagen del gobierno ahorita está bastante mal y es bastante negativa. Ahora, sabemos que si Yunes llega al poder y lo atrapan por ahí, en ese entonces, el desarrollo de cómo se va a llevar el proceso penal de Duarte va a ser muy distinto. Claro, pero yo quiero que haya un proceso penal apegado a la legalidad y a lo que tiene que hacer. Y algo que es increíble es que estamos hartos de que los gobiernos actúen por ponerse la estrellita. O sea, tú mismo lo estás diciendo. Es que se quieren, quieren atraparlo en menos de un mes para ponerse la estrellita. El día que dejemos de hacer las cosas en México por ponernos la estrellita, es el día que va a haber eficacia y efectividad con las acciones de los políticos. Y a mí lo único que me parece, a través del caso de Javier Duarte y de todos los exgobernadores, que es una burla al sistema mexicano, es una burla a la sociedad civil, que paga impuestos y que el día de hoy, en Veracruz, faltan municipios a lo largo de 3.300 millones de pesos que corresponden a seis fondos federales. Esto fue notificado a Flavino Ríos, quien es el gobernador en este momento del estado de Veracruz, que tenían que ser utilizados para el pago de empleados, de policías, abastecer gasolina patrulla, remodelar calles, recolectar basura y pagar el alumbrado público, entre otros servicios, de alrededor de 20 municipios, nada más. Que se están quedando sin luz, sin agua, sin gasolina, simplemente porque el dinero no está. Es que es bien difícil, porque me encabrona mucho que salga Flavino Ríos, la mano derecha de Javier Duarte, a decir, oigan, pues sí, faltan 3.300 millones de los municipios y la Secretaría de Hacienda le dijo, me faltan 11.000 millones. Le mandé un recado yo bastante explícito. Oiga, esos 11.000 millones, los tiene su cuate, el cuate que usted le prestó el helicóptero, señor. Usted le prestó el helicóptero de la fiscalía para que huyera. Lo confirmaron personas en el aeropuerto, gobernador interino. Entonces, por el amor de Dios, no me salga con pendejadas de que no sabe que el dinero que urge, pues sí urge. ¿Y sabe quién no va a tragar? La gente de Veracruz. ¿Sabe quién se va a morir en los hospitales en los que funcionen? La gente de Veracruz. Entonces, es difícil, o sea, porque el dinero no va a aparecer. Eso es lo que más me encabrona. El dinero no lo va a regresar. Tiene que aparecer y si los agarran, tienen que exigirles que regresen el dinero que se robaron porque realmente no es justo, no es justo y ya estamos cansados de esta clase política que piensa que puedes vernos la cara y que en seis años vamos a votar por los mismos y vamos a seguir cometiendo las niñas porque parece que tenemos memoria a corto plazo. México no tiene memoria. A nosotros se nos olvida, se nos olvidó. Pues ganó el PRI en el 2012. O sea, se nos olvidó todo. Va a ganar el panel en el 2018. Se nos olvidó todo. Mira, el problema es esto. Mientras la justicia en este país busque votos, mientras la justicia busque votos, nunca vamos a tener un país de legalidad y de justicia y un país donde funcionen sus instituciones porque al parecer lo único que pensamos es quién va a ser el candidato del PRI en el 2018. ¿Cómo le fastidia esto al candidato del PRI en el 2018? Este caso de Duarte. Y no es nada más el PRI, lo hemos visto con todos los partidos que están esperando a ver en qué momento pueden meter la cuchara y aprovechar un escándalo, una situación, una crisis de corrupción, etcétera, para ponerse la estrellita y para ganar votos y para que todo sea bajo su interés. Y aquí nos están diciendo Cosme Barrón, Duarte caerá cuando sea conveniente, tristemente. Yo creo que sí. Posiblemente sea así. Yo sí creo eso. Y a mí no me parece, pero independientemente de la forma que quieran, sea conveniente o no para algún partido, que caiga. Pues sí, lo malo es que quien lo va a agarrar va a buscar que sea conveniente. Ese es el problema. Y mira, yo insisto en dos cosas. Mientras los partidos políticos en México sigan siendo financiados por impuestos, la ratería en los estados, en los municipios, en las dependencias, en las secretarías, van a seguir parando en los partidos políticos y en las campañas electorales. Y número dos, mientras todo en este país se trate por buscar votos, porque el que está a la cabeza, el titular de las secretarías, es el que tiene el billete, vamos a seguir igual. Es decir, tú quieres que sean unas elecciones federales, electorales, financiadas por la iniciativa privada, o sea, que cada candidato vaya y busque a sus inversionistas. Y ya chénganse el dinero como ustedes quieran, al final no es nuestro, pues, si se van a chingar el dinero de Coca-Cola, de la gente que tiene el dinero, pues entonces háganlo con ese dinero. El problema es que ahorita es gente que se está quedando sin salud, sin educación, lo platicaba, sin que más, sin... sin que alguien recolecte la basura de sus propios municipios. Es decir, los municipios de Veracruz se están convirtiendo en basureros por culpa de basuras como Duarte. Y mira, sí, es que es terrible. Y bueno, ya vamos a cambiar de tema. Está terrible lo que está sucediendo en Veracruz. Como dice María José, espero que lo encuentran no cuando sea conveniente, sino cuando sea justo, que es ahorita, cuando se tiene que hacer justicia.